Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de Iztacalco. Hoy estamos muy contentos de recibir al licenciado Omar García Jarfús, a quien nosotros consideramos es la persona ideal para continuar consolidando en la Ciudad de México los postulados de nuestro gran líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de nuestra exjefa de gobierno, hoy coordinadora nacional de los comités de la transformación, y para la Ciudad de México consideramos que el licenciado Omar García Jarfús representa la condición óptima para que los postulados del presidente Andrés Manuel, los proyectos de la doctora Claudia Sherman y los proyectos que se impulsaron en Iztacalco a nombre de la Cuarta Transformación se consoliden, se mejoren y se prolonguen para bien de los ciudadanos. Y se sea Omar, muy bienvenido a Iztacalco y confiamos plenamente en usted. Muchas gracias, muchas gracias al alcalde Quintero, un hombre que respeto mucho desde hace mucho tiempo y tal cual lo dijo el alcalde, tenemos que dar continuidad a los proyectos que inició la doctora Claudia Sheinbaum, los que retomó la doctora Claudia que había iniciado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos para servirles a sus órdenes y muchas gracias, muchas gracias. Es muy bienvenido. Gracias. Que vive Iztacalco. Que vive Iztacalco, gracias. Gracias.